A sus 26 años, el cantante Melfi está metido en tremendo lío luego de empezar un amorío con Nathalie Humaña, hecho que provocó el fin del matrimonio de la Ibaguereña con el actor Alejandro Estrada. Pero a esta historia se le suma algo que no muchos saben, que al panameño lo está esperando un bebé, justo cuando salga de la casa de los famosos. A la novela de Melfi Humaña y Estrada se le han sumado escenas que se creería no iban a suceder tan pronto como la entrada del cucuteño al set para entregarle el anillo a su exesposa y el tremendo regaño de Anaciris Vázquez a Miguel por meterse con una mujer casada, mismo que le dio razón a Alejo por los valores infundidos a su hijo en la crianza. Pero a este cuento le falta un pedazo, que no se sabe si Humaña conozca la existencia de un bebé. Resulta que para el 23 de julio del 2023, Melfi usó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 750.000 seguidores para contarle al mundo que a su vida llegaría un menor que le enseñaría en su momento sobre responsabilidad y compromiso. Se trata de su ahijado quien proviene de la relación de dos de sus mejores amigos, niño al que asegura va a querer y cuidar como si fuera su propio hijo.